Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company llegó cuando menos lo esperabas. Has conocido a un hombre que finalmente llama tu atención y crees que es el indicado para tener algo más que amistad. ¿Desde el primer momento que se conocieron, sentiste que entre ustedes dos había una conexión especial? Tican, ríen, intercambian teléfonos y comienza la aventura de mensajearse, hablan todos los días, te dice que come y lo que está haciendo. Todo parece perfecto. Tú estás muy emocionada y piensas, al fin conozco a un hombre con el que me siento cómoda, él te invita a salir y con gusto aceptas, todo marcha bien en la cita, vuelves a tu casa y de repente, él ya no se comunica de la misma manera. Lo notas cortante y sus mensajes ya no son iguales, quizá ya ni siquiera responde. Tú no sabes qué pasó, y ahora qué hice, te preguntas, esto es algo que le pasa a muchas mujeres y se puede deber a diversos factores. Si estás pasando por una situación similar, hoy te daremos a conocer 15 posibles razones por las que ese chico dejó de buscarte y hablarte. Tiene miedo de enamorarse, pues es posible que le hayan roto el corazón en más de una ocasión y no quiere volver a tener el mismo disgusto. 14 Piensa que no es suficiente para ti y no se siente capaz de llenar tus expectativas. 13 Cree que eres muy intensa y aprensiva y no se siente cómodo con eso. 12 Al principio creyó que eras la indicada, pero conforme te fue conociendo se dio cuenta de que no es así. 11 Le cuesta trabajo llevar una relación amorosa estable por lo que prefiere mantenerse al margen de situaciones comprometedoras. 10 No está dispuesto a dejar su estilo de vida de soltero, ya que se siente muy cómodo de esa manera. 9 Le recuerdas a una persona que ha intentado olvidar desde hace tiempo. 8 Se enfada muy rápido y prefiere alejarse antes de que te encariñes más con él. 7 Su plan de vida no es casarse o formar una familia. 6 Su interés en ti es solamente sexual. 5 Su exnovia aún está presente en su vida. 4 Es posible que saliera con otras mujeres aparte de ti. 3 Tal vez solo quería salir contigo para divertirse por un corto periodo. 2 Acaba de terminar una relación destructiva o desgastante y necesita tiempo para recuperarse. 1 No está en un buen momento o etapa como para compartir su vida con alguien. También, no importa cuál sea el motivo, es importante que aprendas a valorarte y aceptar que cuando una persona decide alejarse de ti es porque así lo cree conveniente ya que podría no sentirse lo suficientemente cómodo a tu lado. 4 Eso no tiene por qué afectar tu vida en lo absoluto. Tú continúa con tu vida, sigue adelante y sobre todo, deja que tu energía fluya. En cualquier momento la vida podría sorprenderte con un hombre con el que seas física y espiritualmente compatible. 5 Uspla relaciones complicadas por qué me dejó de hablar, razones, consecuencias, intereses, por qué no me busca hombres, mujeres, entablar, conversación se aleja. ¡Gracias!